Sé que te fallé, te pido perdón, dame un recuerdo y dame un amor Sé que te escuché y te pido perdón, pero por favor no digas que no Llévame, llévame, ya sabes, recorralo Te amo yo, te amo yo, quiero pedirte perdón Yo sé que fallé y lo siento, pero no me dejes aquí, por favor Sé que fue así, yo sé que fue así, sé que fui yo el culpable Sé que es tarde en aceptarlo, pero no me dejes aquí, por favor Llévame, llévame, llévame a donde tú estés Llévame y no me dejes tan solo, quiero amarte otra vez Llévame, llévame, llévame a donde tú estés Llévame y no me dejes tan solo, quiero amarte otra vez Sé que fue así, yo sé que fue así, sé que fui yo el culpable Sé que es tarde en aceptarlo, pero no me dejes aquí, por favor Llévame, 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 llévame a donde tú estés Llévame y no me dejes tan solo, quiero amarte otra vez Llévame, 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 llévame a donde tú estés Llévame y no me dejes tan solo, quiero amarte otra vez Llévame Llévame, 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 llévame a donde tú estés